y si hemos tenido acceso por internet a lo que es el tabulador de precios del gobierno del Distrito Federal mi propuesta es primero que se desvincule lo que es la participación ciudadana para este proyecto de la delegación porque la delegación manipula a los comités y entonces meten el proyecto que a la delegada le conviene en ese momento si existe una agencia de gestión urbana que sea esa agencia la que asigne qué proyecto se va a hacer porque nosotros metemos proyecto, hace tres años metimos un proyecto de mejoramiento barrial con juegos y gimnasios, etc. nos dijeron que no era viable, teníamos el tabulador del gobierno del Distrito Federal nosotros fuimos con las empresas a que nos hicieran los presupuestos, alcanzaba perfectamente pero nos dijeron que no era viable hace tres años ahora nuestro mismo proyecto lo partieron a la mitad y ahora si es viable lo metió a bien de la delegación hace dos años metimos otro proyecto pero convencimos a un vecino que trabajaba en la delegación de que nos firmara el proyecto entonces si fue viable nosotros hicimos con las empresas, incluso una empresa de Toluca nos hicieron todo el presupuesto, alcanzaba perfectamente para lo que nosotros queríamos y sobraban 40 mil pesos la delegación hizo el proyecto, finalmente sin más, fue la mitad de lo que nosotros habíamos proyectado y solicitado y se gastó absolutamente todo el dinero este año, el último día, a propósito del último día, metimos dos proyectos metimos dos proyectos, la semana siguiente que se dio una prórroga, los del comité metieron 8 proyectos más y fueron de camiones de basura y de alardes quiero decirles que nosotros con gestiones de seguridad pública, obtuvimos cámaras, obtuvimos radios, obtuvimos patrullas sin necesidad de presupuesto participativo que además no contempla a las personas que trabajan eso entonces, mi propuesta principal es que se desvincule de las delegaciones porque ellos lo manipulan a como en ese momento les conviene muchas gracias